Hola hola queridos suscriptores, ella es Sandra, la ex de Jesse Uribe que ha generado polémica por su reciente divorcio. Bienvenidos un día de más a su canal Notifarándula. Tras las fuertes declaraciones que dio Sandra Barrios, ex esposa de Jesse Uribe sobre el desconocimiento de su separación con el cantante luego de 12 años de casados, han sido muchos. Los insultos que ha recibido el cantante y los rumores que se han creado alrededor del tema. Se ha dicho que una infidelidad con Paula Jara fue el motivo de la separación. Ella es Sandra, la ex de Jesse Uribe. Esta semana comenzó una temporada más de un programa de caracol teniendo a Jesse Uribe como su nuevo jurado, un hecho que muchos aplaudieron mientras otros no. Tanto así que ha habido algunos que le han echado en cara su reciente separación. Recordemos que la noticia de su separación se conoció hace algunas semanas y fue la misma Sandra Barrios quien contó que se había enterado que se estaba divorciando debido a una entrevista que Jesse concedió. Un hecho que más tarde el mismo cantante desmintió en una entrevista con los informantes. Sin embargo, es poco lo que se sabe de Sandra y muchos televidentes de Yo Me Llamo se han decidido buscarla en redes sociales. Estas son algunas fotos de Sandra que se encuentran en su perfil de Instagram. En sus redes sociales hay pocas fotos, pero la gran mayoría son junto a su familia y a pesar del divorcio sigue conservando las fotos junto a Jesse. En su momento se llegó a pensar que Paula Jara había sido la culpable de esta separación, pero el mismo Jesse lo desmintió. A Paula la están atacando duro diciendo que tenemos algo y eso es una gran mentira. Solo tenemos una canción y desde que la grabamos empezaron con los chismes. No tengo nada con nadie, estoy solo y dedicado a mi carrera y a mis hijos. ¿Qué te parece estas declaraciones? Suscríbete para muchos más videos.